Nissan Terreno 2.5, año 2007 Conector diagnóstico ubicado en el área de los pedales A ver... Ahí va Ahí está nuestro conector diagnóstico Ocupa uno de 16 pines Conector normal nomás 16 pines Ahí está Ahí está donde se abre el capó Abajito, al lado derecho Ahí encontramos nuestro conector diagnóstico Nissan Terreno ¡Gracias! ¡Gracias!